hola hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de inmobiliaria brito y asociados aquí venimos con este avance informativo para aquellas personas que le gusta la siembra la agricultura le traemos un terreno limpio o sea no tiene siembra para que usted siembre los frutos de su preferencia se trata de una finca de 26 tareas con su título definitivo bien ubicado cerca de carretera principal a una hora de la capital es decir que en las próximas horas te estaremos dando más detalles sobre este terreno así que mantén la sintonía para que no te pierdas ni un solo detalle de esta propiedad será pues hasta la próxima entrega bye bye pues ah 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 ah